En plena vía pública del barrio Bermejal del municipio de Ocaña, efectivos de la seccional de investigación criminal Sijín realizaron la captura por orden judicial de Abel Pacheco Carrascal por el delito de homicidio, en hechos ocurridos en el 2017 en el barrio Santa Clara, donde en una riña arrebató la vida a un ciudadano en un establecimiento público. Esta persona se encontraba solicitada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Ocaña y fue dejada a disposición de la autoridad solicitante. Y en la audiencia, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario.